Hola gente, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta Bueno, digo estoy de vuelta porque hace ratito grabé un video sobre cómo cortar o recortar un audio de manera online, sin descargar programas ni nada y les dije que había que subir los audios en formato mp3 y que si no los tenían pues había que convertirlos dije que les iba a dejar el video sobre cómo hacerlo en unos días pero decidí hacerlo ahora, así que comencemos ya Vamos a convertir un audio a mp3, como les dije cualquier tipo de audio, ya sea en formato WAV, OGG, M4A, en fin Bueno, tenemos que entrar a esta página, a convertio.co el enlace hacia ella se lo dejaré en la descripción de este video Esto es muy sencillo, miren Bueno, pero antes de empezar, suscríbanse a mi canal, ya saben porque esto va a ser cortito y si no les pido que se suscriban pues se van a olvidar Aquí podemos seleccionar desde la computadora o mejor dicho elegir, o desde Dropbox o desde Google Drive Nosotros vamos a subir un audio desde la computadora Hacemos clic Ah, miren esto, uno tiene que pesar más de 100 megabytes el archivo de audio Y si queremos uno más pesado pues tenemos que registrarnos Bueno, yo lo voy a hacer con este, que está en formato WAV A ver, clic derecho Propiedades Aquí lo pueden ver Seleccionamos el archivo de audio Pulsamos en abrir Una vez hecho esto Miren aquí, dice A Pulsamos en la flechita Y elegimos MP3 O lo pueden convertir a los formatos que ven aquí Opus M4A FLAC OGG Bueno, en este caso es MP3 Clic ahí Dice listo Ahora pulsamos en convertir Esperamos Y va a depender del tamaño del audio De cuanto pese En este caso es un audio muy chiquito, muy liviano Aquí está, finalizado Pulsamos en descargar Y comenzará la descarga Hacemos clic aquí Y luego en mostrar en carpeta Este es el que estaba en formato WAV Y este el que acabo de convertir recién Clic derecho Propiedades Tipo de archivo MP3 Eso es todo lo que hay que hacer No olviden suscribirse, activar la campanita Compartir este video Dejar su like Y todo lo demás Cuídense mucho Pórtense bien Y hasta la próxima Chau